La Procuraduría Social de Jalisco abrió una nueva oficina en el municipio de Tonalá para acercar servicios y asesoramientos jurídicos en materia familiar, civil, mercantil, así como en procesos de mediación y conciliación. El titular de la dependencia, Juan Carlos Márquez Rosas, mencionó que gracias a esta oficina se brindará la atención y la asesoría legal a las personas que lo soliciten y así resolver sus conflictos jurídicos. De esta manera, la Procuraduría Social trabaja para implementar oficinas con sedes municipales. Esta nueva sede se encuentra sobre la calle San Miguel número 22-A en la colonia La Providencia. Se brinda atención de lunes a viernes de 8 a 30 de la mañana a 4 de la tarde. Carlos Luevanos, Jalisco TV Noticias.